5 uniformados de la policía que llegaron a atender una riña con arma blanca en el barrio Molinos de Rafael Uribe fueron agredidos. En video se observa que una mujer saca de su pantalón un puñal y agrede a un policía por la espalda. El cuadrante atiende un motivo de policía donde por riña intolerancia, dos vehículos, un accidente de tránsito, un choque. Allí estas personas desafortunadamente por falta de tolerancia, ellos riñen y son conducidos al CAI. Posteriormente en el CAI se presenta por terceras personas unas agresiones e incluso uno de nuestros uniformados es afectado por arma cortopulsante. Otros dos policías resultaron lesionados con múltiples golpes que recibieron y terminaron con sus cascos y uniformes completamente dañados. En el hecho fueron capturados dos hombres y una mujer. Hay un video que por redes sociales está donde se evidencia que una mujer agrede a uno de nuestros uniformados. Es así que se captura y también es importante informar y aclarar que no tenemos ningún herido, ninguna mujer está herida, ninguna persona civil salió herida por razón de este hecho. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público.